Si me vas a algo misteriosa, cuídate puedo ser curiosa Si te veo gozando en la zona, conmigo bailalo Si te sube la nota, como que no entiende la cosa Si te veo gozando en la zona, conmigo bailalo I wanna touch your body Maybe I love your body We're gonna dance, we're getting drunk, everybody get it La la la, la la la, la 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 la, ponte en la fila La la la, la 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 la, ponte en la fila La la la, la la la, ponte en la fila Everybody get it loud Entra al baile, sonrí and call a Dejen a la fiesta te encendía Mueve el bote, siente el azote ¡Bum! El ritmo te tiene prendía Tierra adelante, que no se canse Vamos a rompear todo el día Agua y dientes, cerveza prima La pila te encendía Siente atrás, ceguita, ponte tú la pila Y ahora tenemos que ganar sin tu panas de la pila Otra tequila, vamos a pensar Que esta fiesta no termina Día parce, que no se canse Vamos a rompear todo el día A la fiesta, cerveza prima La pila te encendía I wanna touch your body Baby, I love your body We gonna dance We getting drunk Everybody get it La 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 Ponte en la sila La 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 Ponte en la sila La 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 Ponte en la sila Everybody get your life No tengan que esta siesta se fría Oh no, ritmo de flota Bailar debajo del sol Gozadera, ambiente pura energía Hasta que caiga la noche Y se acabe el alcohol Ponte creativa, ven y traete a tu primacidad No se me motivan pa' pasarla bien Métense en la fila que comparan De tequila, sal y a la mente Así se activa, so' relájense Hey Día parce, que no se canse Vamos a rompear todo el día Por el tiempo Ponte en la sila Si no hay t liquidity La brilla está en la sila Move el bote Si ta la joda Ponte creativa pa' pasar la piel Hey Move el bote Si ta la joda Boom arriving on que tiene aprendida Ay Move el bote Si ta la joda Ponte creativa pa' pasar la piel Eh Mueve el bote Si ta la joda Boom beginning on que tiene aprendida The DJ I wanna touch you battery Baby I love you battery We gonna dance, we getting drunk, everybody getting la la la, la 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 la, ponte en la fila La la la, la 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 la, ponte en la fila La la la, la 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 la, ponte en la fila Everybody get in line ¡Dale a la fila!